¿Cuánto personal se va a contratar? ¿Cuánto personal se va a contratar? ¿Cuál es el perfil que más buscan ustedes? Bueno, el perfil mayormente que nosotros necesitamos tiene que ser graduados, ¿verdad? Buscamos que tengan experiencia en ventas, en el área de vendedores, si son en el área de caja, que hayan trabajado en caja, ¿verdad? Oportunidades para hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué invertir en Cholom? Bueno, porque consideramos que es un pueblo progresista, vemos que tiene bastante actividad y por eso pues se decidió para acá, para Cholom.